Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y acá estamos, frente a la puerta de esta taberna de Platón. La filosofía como colofón es la enseña que podemos leer en griego antiguo, listos para entrar, abrir la puerta y ver un mostrador, como lo muestra el flyer. Hay un mostrador, hay mesas, por supuesto. Es un poco oscura la taberna de Platón, quizás por eso después se haya deformado y se haya pensado que era la caverna de Platón. Pero nada de eso. Nos acercamos a la barra y decimos las frases rituales que se dicen en toda taberna. Ea, ea, tabernero. Y aparece un tipo, no muy alto, pero sí con una percha, con unos hombros, muy trabajado, muy atlético. Viene un poco calvo el hombre, pero reemplaza la falta de pelo sobre su cabeza con el exceso de barba sobre su mentón. Y dice, bienvenido, pelegrino. Bueno, quería tomarme unos vinitos griegos acá. Está bueno, me dice, podemos ofrecerle el calcídaca, que es muy bueno, el kios, el cos, el lesbos, que prefieren muchas chicas, el mende, viñas de naxos, está bueno. Ah, bueno, un vasito de viñas de naxos. Le pido, y ahí saca de las repisas, donde tiene, un hílix, que es un vaso griego, pero que es mucho más ancho que alto. Y tiene dos asas, que sirve para tomar vino. Es más bien chiquito, achatado. Entonces me sirve un poco de viñas de naxos. Y cuando voy a tomar, dice, no, ¿qué hace? ¿Cómo, qué pasa? No, ¿cómo va a tomar vino sin agua? No, no, eso en Grecia no se hace, acá el vino es muy fuerte en la antigüedad. Bueno, bueno, está bien, disculpen. No, por favor, y enseguida agarra un sifón, pone un poquito de soda y hielo, me dice, y bueno, ya que estamos, dos cubitos de hielo. Y le digo, bueno, yo vine acá por una cuestión de filosofía. Ah, bueno, llegó, ha dado usted con el nombre indicado, me dice. Pero, ¿y usted quién es? Y no ve, mira mi espalda. Sí, realmente usted es muy atleta. ¿Y sabe cómo se le dice a los buenos atletas, a los que tienen gran espalda en Grecia? No, Platón. Ah, pero usted es el mismísimo Platón, el que viste y calza, me dice. Bueno, algunos, les digo yo, algunos, consideran que las filosofías son solo notas al pie de lo que usted ha escrito. Es cierto, me pone bastante contento, pero no es tan así. Entonces, mientras, como todo buen tabernero, está limpiando con un trapo otro kiris, permita, me voy a servir también porque in vino veritas, dicen en latín, en el vino la verdad, así que charlemos un poco. Bueno, ¿cómo es eso de la caverna? La caverna fue algo que después se fue deformando con el tiempo, todo el tiempo todo lo deforma, ustedes sabrían. En realidad es la caverna, y acá vienen diferentes parroquianos a discutir de los temas de la filosofía, del sentido de la vida, y todo ese tipo de asuntos más o menos complicados. ¿Y de dónde viene eso de caverna? Ah, el mito de la caverna, dice usted, me dice Platón, claro, ese que es tan famoso en su acervo. No, viene porque hay mucha gente que viene acá a ver partidos de fútbol, que tenemos el decodificador, y están en el fondo, y se quedan mirando esa pantalla un rato largo, después quieren ver Gran Hermano, después muchos vienen acá y se quedan prendidos de los celulares, en vez de hablar con mujeres y hombres de la Hélade, y esa cuestión, ese quedarse fascinados por un montón de figuras que no existen, bueno, de ahí vino, para que se entienda, vino el mito de la caverna, que supone que hay unas personas que están atadas en el fondo de una caverna, y que solo pueden ver el fondo de la caverna, y hay una especie de muro y un fuego atrás que ilumina las figuras que unos personajes malvados les hacen pasar, y estas personas creen que eso es el mundo. Ah, qué innovador, no, qué innovador, apenas me inspiré en su época, dice Platón, mire, ahí hay un par de tontos que siguen, son amigos, pero en vez de hablar, están cada cual chequeando el WhatsApp, mirando las cosas, ellos están en el fondo de la caverna, ellos son los que miran esas cosas y creen que es verdad, y entonces lo que sucede es que a veces alguno de ellos suelta una de esas pantallas portátiles que todos tienen y que viven inmersos y alienados en esas pantallas, y piden un vino, hacen amigos, amigas, salen a ver la linda vista que hay desde acá al mar Egeo, y se dan cuenta que el mundo es real, que el mundo es sensible, y que no es lo que las pantallas le dicen, lo que la televisión les muestra, lo que Twitter les repite. Y de ese modo ya crecen un poco en su reflexión acerca del mundo. Por eso yo le decía, estos tipos se traen a la caverna, después caverna se transformó en smartphones, en LED, en jueguitos, en jugar en gamers, pero hay gente que se crea un mundo artificial, funciona acorde a ese mundo artificial, pero sus consecuencias se aplican en el mundo real, con lo cual solo pueden equivocarse. Digo esto desde un punto de vista filosófico, dice Platón, mientras nos trae un par de aceitunas y pinta picadita. ¿Y cuál es su método de trabajo, Platón? Bueno, mire, mi gran maestro fue Sócrates, que no escribió nada, yo soy el que escribió mucho acerca de Sócrates, siempre lo hago figurar en mis relatos, mis relatos son todos diálogos entre filósofos. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, es un poco como lo que está haciendo ahora usted en el laberinto, que imagina que habla conmigo en una taberna, en las afueras de Atenas, allá por el siglo IV a.C. Y en realidad eso lo que permite es establecer un diálogo, y a partir de ese diálogo, a partir de la presentación de diferentes temas o de diferentes tópicos, ir avanzando en una reflexión filosófica. ¿Y esta cuál sería? Que su copa está vacía, permita que pongamos un poquito más de vino, de viñas de naxos y un poquito de agua, un hielo, sí, por favor. Entonces, el asunto es el siguiente. A través del diálogo, la palabra filosófica se despliega, y es ahí donde uno puede contraponer diferentes posiciones. En un buen ánimo, uno de mis diálogos se llama el banquete, imagínese si uno se va a pelear en un banquete y se va a tirar uvas, a veces terminan así los banquetes, pero bueno, no hablamos de filosofía en ese momento. Y me inspiraba en un método que utilizaba Sócrates, que lo llamaba la mayéutica. ¿Y qué es la mayéutica? Le pregunto. La mayéutica es dar a luz. ¿Cómo es eso? Claro, el filósofo es el partero de la idea, de algún modo según mi maestro Sócrates, que consiste mediante preguntas ir llevando a una persona a una determinada evidencia filosófica, pero sobre todo a matemática. ¿Cómo es eso? Le pregunto. Claro, Sócrates postulaba la reminiscencia, que es una isla griega. No. ¿Una chica que conoció? No. ¿Su suegra? No. La reminiscencia es la idea que el alma es inmortal, pero que por su paso por el Hades, por el inframundo, se olvida de casi todo. Pero una vez Sócrates, caminando en la playa, encontró un niño, el hijo de un pescador, y haciéndole trazar simplemente algunas líneas sobre la arena y haciéndole preguntas, lograba perfectamente sacar problemas geométricos. Ah, entonces era la idea de que era el alma que se acordaba de esas cuestiones, y la manera de despertar el alma, de volver el alma al cuerpo, digamos, es precisamente mediante esas preguntas. Ah, mire usted, qué interesante. Rica las aceitunas, ¿eh? Sí, sí, llegaron hoy. Pero además, dice Platón, esta mayéutica, yo la convertí o traté de trabajarlo un poco, de perfeccionarla, para llegar a la dialéctica, que es otra amiga suya. No, la dialéctica es cuando uno hace un planteo, y luego, para analizarlo, para corroborar su pertinencia, hace otro planteo en general contrario, al menos diverso. De modo tal que se establece ahí un momento de análisis, una tesis, una antítesis, y eso nos tiene que llevar a una síntesis, por supuesto, superadora. Ah, bueno, la taberna de Platón, la caverna de Platón, que todo lo que podemos ver nos engaña, un poco como en la película Matrix. Sí, la vi, la primera está buena y la última más o menos. Pero es interesante el planteo de Matrix, porque claro, todo lo que uno ve puede ser mentira. Entonces, ¿cómo interrogarse? ¿Cómo saber si lo que uno ve es realidad? ¿Desde dónde empieza el ser? Eso, ¿desde dónde empieza? Le digo yo, ya envalentonado por el vino, viñas de Naxos. Bueno, eso lo va a desarrollar más tarde mi amigo Descartes, que seguro va a pasar esta tarde. Pero el cuestionamiento del mundo tal cual es, y ver realmente cuáles son las causas y las consecuencias de los hechos que vemos, es un poco lo que nos permite reflexionar sobre toda la realidad. Y déjame decirle, dice Platón, que todo esto viene de los pitagóricos, unos filósofos presocráticos. Pitágoras era el hijo de la pitía, un personaje prácticamente legendario, que trabajaba sobre todas las matemáticas, pues consideraba que la única verdad es la realidad, digo yo. No, son las matemáticas, son los resultados matemáticos, y que todo el resto está sujeto a reflexiones. En ese sentido, la filosofía era casi como una cuestión reservada a iniciados. Ah, bueno, pero Sócrates, y yo, después también Aristóteles, Toti, consideramos que la reflexión filosófica debía salir de la cuestión exclusivamente metafísica, o la cuestión de la iniciación casi religiosa, para convertirse en un asunto de la ciudad, para convertirse en una cuestión de debate. Había que volver civil a la filosofía, había que traerla al reino de este mundo, de modo tal que todos los ciudadanos puedan, mediante la filosofía, tomar las mejores decisiones. ¿Y cómo anduvo? ¿Cómo quiere que vaya si yo estoy atendiendo una taberna? Evidentemente, pese a la reflexión filosófica, muchas veces los seres humanos, arrastrados por sus pasiones, por sus deseos, por sus ambiciones, hacen mofa de la filosofía y hacen mofa de sus sociedades. Por lo tanto, el trabajo filosófico, créanme, es un trabajo árduo. Bueno, pero es extremadamente interesante. Además, después de que con los muchachos sacamos a la filosofía del ámbito exclusivamente religioso, aparecieron otras personas, también usaban la palabra, que nosotros no queremos para nada, que se llaman los sofistas. Y estos sofistas se especializaban en tratar de elaborar argumentos sobre hasta casi todo, pero, y en general por plata. Ah, bueno, entonces había, estaba todo mal con la gente. Sí, de todas maneras yo también tengo amigos sofistas, pero el asunto está en que la palabra filosófica, de algún modo, tiene que ser una palabra metódica, rigurosa. Del fondo de la taberna se escucha, a Platón no le gustan los sofistas porque nosotros le enseñamos al pueblo cómo argumentar. Y eso, sí, Gorgias, un amigo sofista, pero siempre, siempre anda con las suyas porque dice que la palabra y la reflexión filosófica pasaron de la cuestión religiosa a la cuestión civil, pero solo para los más poderosos de la ciudad. Y usted, ah, yo estaba entre los poderosos, me dice Platón. Y yo estaba con el pueblo, se escucha del fondo. Bueno, ya vemos, hablamos de filosofía en la taberna de Platón y ya hay posiciones encontradas. Seguiremos viendo a lo largo de este tiempo. Los vaivenes de la filosofía. En esta, la taberna de Platón, que de filosofía sabe un montón. Muchas gracias.